Hay un cambio, sí, porque se ve ese entusiasmo, esa alegría por parte de los niños, por la luz, por lo que hay, esa energía acá en la institución. A través del acceso a la energía, la tecnología, una infraestructura adecuada, buena alimentación y capacitación a docentes y comunidades, Futuros Brillantes busca cambiar el rumbo de la educación del país. Si unimos esfuerzos, este futuro es posible. ¿Podemos contar con tu apoyo? Futuros Brillantes, iluminemos juntos la educación del Perú. ¡Gracias!